Libertad de prensa, libertad de expresión. Vamos por parte. La libertad de expresión es, yo al menos la entiendo, como el poder expresar libremente, sin ofender, sin agredir, aquello que yo pienso, que siento y que defiendo. Y que la otredad debería respetarme más allá de estar de acuerdo o no. Tener libertad de expresión no significa obligar a la otredad a que piense y se exprese igual a mí. Por lo tanto, en un sistema democrático, en un sistema jurídico como el que nosotros tenemos, deberíamos usar esa libertad de expresión. El problema es cuando no nos permiten usar esa libertad de expresión. El problema es cuando se reprime esa libertad de expresión. Y ahí es donde entran los medios de prensa y la otra libertad, la libertad de prensa. Los medios de prensa, en un país democrático, son un poder fundamental. Realmente son el cuarto poder y hemos visto cómo se han convertido en el cuarto poder. O criticando y destrozando a un gobierno o ensalzando y defendiendo a otro gobierno. Por lo tanto, ahí no hay libertad de prensa. Ahí lo que hay es, yo diría, dictadura de los poderes o de los poderosos que manejan la prensa. Y estos poderosos que manejan la prensa son quienes están de acuerdo o en desacuerdo con un gobierno según el color de ese gobierno. ¿Qué sucede? Si no hay libertad de prensa, entonces no hay libertad de expresión. Porque la libertad de prensa significaría que, ante un hecho, ese medio de prensa debería presentar todas las campanas, todas las voces, todas las opiniones. Y que el público que esté consumiendo ese medio de prensa tenga la libertad de elegir con qué opinión se quiere quedar o de sacar sus propias conclusiones. El problema ahí es que, al no haber libertad de prensa y al ser los poderosos que manejan los medios de prensa, quienes están aliados o no a un poder, van únicamente a mostrar una expresión y no todas las expresiones. Por lo tanto, ahí también se coarta la libertad de expresión. Es por eso que yo creo en la regulación de los medios de prensa. Y creo firmemente en que los medios de prensa deberían, primero que nada, ser objetivos. Y primero que nada, valorar la diversidad de opiniones y mostrar la diversidad de opiniones. En un país democrático, la prensa no puede jamás aliarse a un poder, a un gobierno. Y la prensa debe garantizar la libertad de expresión. ¡Gracias!